El sector salud de la zona norte de Veracruz dio a conocer que los municipios que integran la región se encuentran hasta el momento libres de casos de dengue, zika y chikungunya. El doctor Juan José Inés Rodríguez, jefe de la jurisdicción sanitaria con cabecera en Pánuco, destacó que se han puesto en marcha acciones encaminadas a evitar la presencia de estos males, manifestó que fue implementado un cerco sanitario regional en los 12 municipios que abarca la zona para evitar la posibilidad de que se susciten casos aislados. Casos de dengue, casos de chikungunya, casos de zika, no tenemos en nuestra zona norte. Sí, quiero dar un dato, en el caso de zika, el último reporte que tenemos del Servicio Epidemiológico Nacional es que tenemos en toda la nación 80 casos de zika y entonces bueno pues ya habrá que echar a volar la imaginación, 80 casos repartidos entre toda nuestra nación pues es un padecimiento que está iniciando. Finalmente dijo que se trabaja de manera organizada con los gobiernos municipales de las 12 ciudades Noticieros, Canal 26